... ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a VIAV. Es martes 29 de octubre. Luz Pozo Garza, muy buenas noches. Hola. Un pozo Garza, una de las poetas más senlleiras de la literatura gallega, miembro de la Real Academia, con una larguísima tradición y sobre todo con 91 años. Luz, ¿cómo se encuentra? Pues mira, bastante bien. A la vista vemos cómo se encuentra, pero ¿cómo se encuentra? Mira, como quieras. Bastante bien, bastante bien, de verdad. No me quejo, no me quejo, pero podría estar mejor. ¿Cuál es el secreto? Pues mira, el secreto yo creo que pertenece al pasado. Más bien, ¿no? Que me he conservado un poco bien porque hice mucho ejercicio, mucho deporte y también algo de vegetarianismo. Sí. No radical tampoco, ¿no? No radical. Porque hay muchos tipos, hay muchas formas de llevarlo a cabo, ¿no? Y hay el dato ovo vegetariano, que se llama, y después hay otro vegetariano más propiamente. O sea, tú no comes carne, no comes carne. No, no como carne. Pescado lo menos posible. Y si como algo, pequeñito, pequeñito. O sea, que estamos hablando de una mujer, 91 años, no quiero insistir, pero es un dato que corresponde a su biografía, 91 años, que hizo mucho deporte, deporte de competición, con lo que estuvo en la selección española de baloncesto. De Marruecos, sí, pero española de Marruecos. Pues yo vine con Marruecos, pero con España. O sea, representando a España, sí, pero en la selección, o sea, que casi fue a la Olimpiada. La selección, sí. No, es que era el primer campeonato que fue con España después de la guerra, en 1939, el primero. O sea, que estamos hablando de una mujer que era deportista y una mujer que decide ser vegetariana, ¿en qué año? Del vegetariano de 1945. Supongo que no había muchas personas vegetarianas en ese momento en España. ¿Y era fácil ser vegetariano? Porque no lo es casi en estos momentos, era fácil. Sí, era. Primero porque yo hacía lo que quería, siempre hice lo que quise. Bueno, me parecía que hacía lo que quería, pero a lo mejor no era tanto como digo. Y era muy fácil, porque había de todo, verduras, frutas, todo. Era proponérselo solo. Sí. Bueno, pues estamos comprobando ya nada más empezar que Luz Pozogarda es una mujer singular, con una extensísima biografía. La excusa que nos ha permitido charlar con ella esta noche y disfrutar de su presencia es este libro, Sol de Medianoche. Un libro muy especial con una impronta biográfica que enseguida vamos a desvelar. Pero antes vamos a ver un pequeño vídeo, Luz, en el que vamos a hacer una pequeña semblanza de toda tu trayectoria. El dolor afina las fibras más sensibles, lo mejor de nuestra personalidad. A afirmación e de Luz Pozogarza, ela sabe o ben. Lunador intensa, a morte da súa neta con poco máis de 30 anos, Luz fixo nacer a súa última obra, Sol de Medianoche, unha lexiana que se aferra a esperanzada trascendencia. Nela volveu castelán o idioma que empregou para sestrear no mundo da literatura en 1949 co seu primeiro poemario, Ánfora. Sotras anos despois debutaba en galego con o Paxaron a Boca, na nosa lingua desenvolveu a meirande parte da súa carreira. De feito, en 1996 ocupou o sillón U da Real Academia Galega, na que ingresou cun discurso adicado a outra grande danosa poesía, Rosalía de Castro. Mais Luz Pozogarza non é só poesía. A pesar de sofrir a Guerra Civil e unha posguerra que levou a súa familia a emigrar a Marrocos durante un tempo, esta luz en sete en estudos de música, de magisterio e de filología románica. Un tempo pouco proclive para que as mulleres desenvolveran os seus talentos non lhe impediu ser docente de lingua e literatura durante anos, e co dirixera a revista bilingüe nordés de poesía e crítica. Iso sí, a súa condición de fémina obrigou a que figurara como subdirectora. Os seus 91 anos segue a ter unha mente clara e unha pluma á xil que non cansa de traballar. O amor, o paso do tempo, o recordo ou a morte, seguen a ser tocados pola escrita vital e suxestiva dunha das mellores poetisas das nosas letras. Bueno, decíamos que la excusa para... Eu non sei que tenís esto. La excusa la teníamos preparada. Muy bien. La excusa para que hoy estuvieras con nosotros es este libro, Sol de Medianoche, con prólogo, por cierto, de nuestro compañero Ramón Loureiro. ¿Qué es Sol de Medianoche, Luz? Pues es una elegía, una elegía atípica, digo yo, porque la primera parte es muy elegía, propiamente he dicho, y después ya viene lo que antes hablamos, un diálogo de la flor para que yo quisiera que trascendiera todo, que la persona que lo lea, que la persona que mi nieta, si viviera y lo leyera, pues que viera una trascendencia en todas las cosas. Estamos hablando de un libro dedicado a tu nieta, que se murió hace tres años, de una forma absolutamente prematura. ¿Para qué sirve la poesía cuando se trata de procesar el dolor? Que supongo que es de donde nace este libro, del dolor. Pues mira, yo creo que la poesía es un aliciente muy grande y es un alivio, sobre todo para las personas que somos aficionadas a escribir y a leer, claro, porque lo primordial es leer antes yo para escribir estos libros, que no son gran cosa quizá, pero he tenido que leer muchísimo, muchísimo. Y yo creo que es una salvación la escritura, la poesía es una salvación. ¿Te ha ayudado a superar ese dolor que supongo que representa la muerte de una nieta de una forma tan terrible? Sí, una vez que lo escribí, sobre todo así que lo he visto publicado, ha sido como un descanso. ¿Por qué en el año 1949 Luz Pozo Garza decide escribir ese primer libro, Ánfora? ¿Qué apareció dentro para tener esa necesidad de ponerse a escribir? Mira, te voy a decir, ese libro, Ánfora, fue escrito porque había una persona, que después fue mi marido, después de muchísimos años, de 30 años me parece o más, que me empezó a escribir, yo estaba iniciándome todavía en la literatura escrita, y entonces me pidió que mandara algún poema para una antología, que no se hizo luego esa antología, y entonces empezamos a escribirnos. Y entonces de esa relación epistolar, pues nació, sin conocernos, el libro que se llama Ánfora. Es una ilusión amorosa. Y a partir de ahí ya no pudo parar. Ya no pudo parar. ¿Qué le proporciona la poesía a Luz Pozo? Mira, me proporciona vitalidad, alegría, trascendencia, siempre en todo lo que hago, busco la trascendencia, o me busca a mí la trascendencia, no sé. Y un sosiego, y me hace, yo vivo sola absolutamente, tengo un buen hijo al lado que me quiere y me cuido mucho también, y un hijo... Pero vive sola por convicción también. Por convicción, porque me encanta vivir sola, me gusta mucho vivir sola, soy feliz, feliz viviendo sola. Porque yo soy muy, un poco libertaria en este sentido. Yo conozco a una persona que creo que conoce a Luz Pozo también, me voy a permitir esta licencia, que decía una frase que también vivía sola, que era la soledad por la libertad. No sé si la compartía. Sí, 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 es verdad. Y eso de decir, pues me acuesto a las tres de la mañana, casi todos los días. Pues me levanto a las ocho, a las siete, a las diez, a las doce, a la hora que quiero, generalmente nunca llego a esas horas tan tarde. Y hago lo que quiero, como no como, como a las doce, como a las cuatro de la tarde, no como... No dar cuentas a nadie de lo que se hace, ¿no? Nada, nada. Y además la salud le acompaña para poder hacer ese tipo de cosas. Bueno, hablábamos de su relación tan especial con su nieta primogénita, la que se dedica a sol de medianoche, una mujer muy joven, de poco más de 30 años, desde sus 91 años. Entonces, ¿entiende a la gente joven? Sí, mucho. Sí, yo, para mí, la gente joven es encantadora. Y he aprendido mucho de ella. Porque he sido catedrática muchos años en el instituto. Y antes de ser catedrática ya empecé a dar clase muy cerca, muy... Yo creo que tenía 18 años cuando empecé a dar clase ya. Y estuve cerca de los jóvenes y aprendí mucho de ellos. De señales aprendes mucho. Y de su psicología también aprendes mucho. ¿De su nieta que aprendió, por ejemplo? Pero de su nieta, la nieta a la que dedica el libro, ¿qué aprendió? Pues aprendí, o debería de aprender, su discreción. Cosa que no soy discreta, en absoluto. Ni soy tampoco... No soy amiga de secretismos. No soy amiga de secretismos. A veces me preguntan algunas cosas como estuve en este momento y digo más de lo que me preguntan. Y me dicen, ya me dijeron hace poco en la televisión también, de Galicia, me dijeron, bueno, pero ha dicho cosas que nadie se atrevería a decir. Entonces yo me di cuenta que me pasé, me había pasado. ¿Pero en qué, por ejemplo, en qué? ¿En qué te harías pasado? Pues en la cosa del amor, por ejemplo. Sí, porque hay muchas cosas que son íntimas, pero no me refiero a ciertas intimidades. Ya no, claro, a relaciones o a sentimientos hacia... No, sino que si estás, por ejemplo, casada, y como en este caso, y te enamoras de otro hombre, y esto, pues eso no se debe decir, porque eso debe ser una cosa íntima y no... Pero Luz Pozo lo dice. Sí, yo sí. ¿Por qué no, no? Porque no, yo venía... A veces, claro, como usted siempre sabe, me gusta mucho charlar conmigo, y decía yo, porque no soy nada secretista, porque yo soy amiga de contarlo todo. ¿Y a qué conclusión llegó? Pues que tengo que ser así como soy. Y está muy bien ser así. Bueno, le preguntaba por la gente joven que sabe que dicen las crónicas periodísticas que lo están pasando especialmente mal en estos momentos. Yo no sé si a Luz Pozo Garza le interesa la actualidad, le interesa la trascendencia, ya ha quedado clara, le interesa la poesía, pero es lectora de periódicos, es lectora, seguidora de los informativos. Me tiene que interesar, porque tengo tres hijos, tengo seis nietos, y tengo bisnietos, cuatro bisnietos en este momento. Y entonces estoy siempre preocupada por ellos, porque la vida para ellos ya no es igual que la que ha sido para mí, ni incluso para sus padres, sus abuelos. ¿Y en qué ha cambiado la vida de sus bisnietos con respecto a la suya? Ha cambiado económicamente mucho. Ahora, ha tenido muchas otras ventajas, porque todos estos niños, todas estas gentes que son ahora mis nietos y mis bisnietos, pues se mueven en otro ambiente, tienen otras opciones, aprenden idiomas con mucha facilidad, y bueno, tienen muchas cosas que no teníamos nosotros. Yo venía ahora hablando con el señor que me trajo, que es muy amable, y decía yo, qué maravilla, qué carreteras, yo recuerdo las carreteras de piedra y de tierra, y ver esto ahora a nuestros nietos y hijos ya no le dan importancia a nada. Claro, esa es la parte buena de lo que está pasando ahora, pero ¿cuál es la parte mala? Porque en la actualidad lo que nos está contando, se habla incluso de una generación perdida. Es que yo creo que en general, en general, no me refiero a todo el mundo, que en general no se atiende al espíritu, se atiende más a la materia, me parece. Y entonces, todas las cosas que teníamos antes, algunas normas, la trascendencia de que decíamos también, todo eso parece que se ha borrado. Hay muchas familias, hay muchas familias, no todas. Bueno, Luz Pozo nació en el año 1922 y tuvo muchos avatares durante su infancia. Nació aquí en Galicia, pero después por circunstancias que tenían que ver con lo que estaba pasando en España, vivió también dos años en Marruecos, en la Arache. ¿Cómo fue la infancia de Luz Pozo? ¿La infancia? Sí. Pues mira, muy alegre, muy alegre. Tenía una... Mira, tenía... Mi padre era muy recto y no me consentía nada. Y todo lo que yo hacía, decía, era censurable. ¿Sí? Sí, pero me educó, que yo ahora lo estoy notando yo mucho, me educó. Lo primero, leer. Me hizo una lectura insuantigable, como era él, leía muchísimo. Y me traía... Yo aprendí a leer a los tres años. ¿A los tres años de leer? A los tres años, ya sabía. Y a los cinco, ya leía todas las obras de personas mayores. Leía a Schiller. Con cinco años. Con cinco años. Leía, bueno, tengo tres libros que son de 1914, que fueron de mi padre. Y yo cuando él no estaba, porque no me dejaba tocar sus libros, iba a leer a su despacho, cuando él no estaba, iba allí a llorar, a lo mejor, porque con Schiller he llorado mucho. Y... Y... Y bueno, él me traía todas las semanas uno o dos libros, para mí. Para mí. Y algunos tenía un nombre como Petitio de Centium. Y yo, aquel nombre, yo me llamaba Petitio de Centium. Y a pesar de ser un nombre, ¿le parecían atractivos? O sea, ¿le parecían estimulantes? Sí, no, no, me parecía raro, no, me parecía misterio, me parecía, bueno, una lengua así latina. Y entonces, Petitio de Centium, estoy leyendo, papá, estoy leyendo Petitio de Centium. Bueno, pues léelo, después me explicas lo que has leído. Y eso me educó mucho en la lectura, mi madre también. Y después teníamos una costumbre, que ya lo he dicho yo muchísimas veces, que después de cenar, se cenaba muy temprano, y leíamos, leía mi padre, o mi madre, o una tía hermana de mi padre, y leían todos muy bien, pero mi padre era generalmente el que leía. Y luego leíamos libros, comentaban, mi padre, mi hermano era mayor que yo, cuatro años, entonces ya era, estoy hablando de Rivadero, que yo tenía cinco, seis. Estamos hablando de los, antes de los años treinta, años, año veinti... Sí, yo nací en el veintidós. Sí, veinticinco, veintiséis, por ahí. En el treinta tenía ocho años, pero ya no estaba en Vivero, en Rivadero, ya estaba en Vivero. claro. Y entonces, todo lo que yo diga de esto, es todo de Rivadero, por lo tanto, de siete años para abajo. Bueno, en un momento determinado se tienen que marchar a Marruecos, ¿por qué? Pues porque, mi padre es republicano, bueno, republicano, no sé si era algo más que republicano, pero exactamente no. Me parece que era radical socialista, o era secretario, en Galicia, del Partido Radical Socialista, pero no estoy muy segura, me lo dicen, eso me lo dicen. y claro, cuando llegó el movimiento, cuando llegó la guerra, que nadie sabía lo que iba a pasar, parecía que ella decía, esto no es nada, esto no es nada, esto... no sé qué hay movimiento, no sé qué pasa y tal, mi padre, no te preocupes, mujer, esto no es nada, Sanjurjara le llamaba. Y esto, en una semana, está resuelto, no es esto, no hay nada. Mi madre llorando, ay Dios mío, nuestro hijo, con 17 años que tiene, este niño, Dios mío, es peligro, puede morir en la guerra mi madre, pero ¿cómo puedes decir eso? Murió en la guerra. Mi madre lo acertaba siempre, mi padre lo acertaba nunca. O sea, que pensaba que yo, aquello iba a ser una Sanjurjada de un par de días, y luego pasó lo que pasó. Decía que su padre era republicano, ¿era una rareza en aquel momento, un poco el perfil de su padre, en aquel contexto de Viveiro? Pues nada, mi padre cuando supo que a otros amigos los habían detenido, pues salió a la calle corriendo a hablar con el comandante de la plaza, a ver por qué lo habían detenido, y ya lo prendieron cuando bajaba por la calle. Y entonces estuvo, primero allí en una cárcel, y luego lo mandaron a Lugo, y estuvo bastante tiempo detenido allí. Como diez meses más o menos, he leído por ahí, casi un año. Después de esa... Y nosotros tuvimos marchar de vivero, porque no es... A nosotros lo hacían directamente y no nos hicieron nada, pero era peligroso. Claro. Era peligroso. Nos tienen insultos, nos tenían... A veces a mi hermano y a mí nos insultaban. ¿Y qué les decían? ¿Qué decían? Pues decían, para que lo halláramos, no debía quedar ni la semilla. Caray. Duro, ¿no? Bueno, eso no es una señora, ¿eh? Pero duro escuchar eso. Eso no quiere decir que todo el mundo pesara. Bueno, bueno, pero escuchar eso siendo un niño supongo que era... No debía quedar ni la semilla. ¿Guarda rencores de aquella época? No, porque yo me pongo en el caso de toda la gente. Tengo esa facilidad y entonces digo, bueno, piensan por esto y por esto y por esto, estos piensan por otro. Yo misma he cambiado mucho de pensamiento. Pues hablemos un poco de eso, porque estamos hablando de que su padre es republicano, sus ideas lo llevan a exiliarse durante esos dos años. Mi padre se marchó antes que nosotros, luego nosotros nos fuimos detrás, porque como a mi hermano le llamaron la quinta de él, pues antes de tiempo, a los 18 años, se marchó al frente ya y mientras estaba en casa, pues estuvimos con él, bueno, en casa, en el cuartel y eso. Estuvimos con él y cuando lo mandaron al frente, nos marchamos. Se marcharon para Marruecos. Bueno, estamos hablando de que su padre era republicano y ahora, tantísimos años después, estamos hablando del año 2013 y como sigue la actualidad, seguro que es consciente de los problemas que hay en estos momentos en la monarquía española, ese debate, que se ha instalado en la sociedad de, bueno, si la monarquía tiene que continuar o tenemos que volver a una república como en los años 30. No sé qué le parece a usted ese debate. Pues me parece que, no sé cómo sería la república instalada, pero era muy mala. Muy mala. Yo, todos los recuerdos que la república me pareció malísimo, fatal, no había más que revoluciones, no se respetaba nada, era verdaderamente un desastre, un desastre. Hubo guerras, hubo luchas, hubo asesinatos, hubo de todo, de un lado y todo. Ya. Y incluso también recuerda con cierta nostalgia el momento en el que los reyes se tuvieron que marchar de España, ¿no? Tampoco soy, ni soy partidaria de la monarquía, ni soy partidaria de la república. Ahora, en otros países, una y otra cosa va muy bien. Yo creo que somos nosotros, los españoles. ¿Qué papel tiene que jugar la literatura y la poesía como espoletas del pensamiento, de la conciencia? Luz Pozo ha optado más por una poesía intimista, siendo como es una mujer trascendente, pero hay otros poetas que optan más por la poesía política. Bueno, también hice poesía política, también he hecho. Pero, fundamentalmente, poesía intimista, y sigo pensando que hacerse uno a sí mismo, hacerse uno a sí mismo, lo que se puede hacer después en un libro, pues que eso sería maravilloso por si todos pensáramos mejor, fuéramos mejor, obráramos mejor. No había guerras, no había luchas, era igual república que monarquía. No había ni nada. Pero es consciente de que eso es una utopía bastante difícil de realizar, ¿no? No creo, porque en otros países, por ejemplo, en Oriente, bueno, me refiero a los budistas, por ejemplo, esas personas, que tampoco es tanto o tan perfecto como se dice, porque yo he leído libros de budistas que se han... he leído al extranjero, y contaban bastante cosas muy terribles, como pegaban a los niños terriblemente, y como andaban muertos de frío, y como comían poquísimo, y los niños que estaban preparados para ser budistas, porque eran budistas, y... pero bueno, pero en general es una teoría, una religión, una filosofía, lo que sea, muy pura, y la gente trata de ser mejor. Es lo que a mí me gustaría ser mejor, yo lucho para ser mejor. Bueno, antes de empezar esta entrevista de que se encendieran las cámaras, he de decirles que Luz Pozo nos recitó del 1 al 10 en árabe, nos contó perfectamente del 1 al 10 en árabe, fruto de esos años, de esos meses que residió en Marruecos, y por ahí quiero empezar para que me cuente cuál es su relación con los idiomas. Me contaba también que su madre, otra rareza dentro de su familia, era políglota en aquel momento, ya hablaba... Sí, mi madre sí. Ya varios idiomas, y... Pero yo no. Pero Luz Pozo, bueno, habla gallego y castellano, supongo. Yo sí, gallego y castellano, y latín, algo, y latín, bastante, bastante. Decía que el sol de medianoche vuelve al castellano, ¿cuál es su relación con las dos lenguas, con el gallego y con el castellano? Bueno, ¿en función de qué recurre a una o a otra? Bueno, yo hablo los dos idiomas, creo que, bueno, un poquito mejor el castellano, pero los dos idiomas prácticamente igual, y para escribir tampoco tengo problemas. Ahora bien, tardé mucho en... No en escribir gallego, sino en hablarlo. Me costó mucho trabajo, porque no es tan fácil como parece. No es tan fácil. Pero cuando era niña, por ejemplo, cuando era niña, ¿cuál era la situación del gallego? No, entonces no se hablaba gallego, por lo menos en la zona... Yo arriba de hoy vi ver las personas de nuestro entorno, afinidad, y eso pues hablaban, que se hacía en todo el mundo. Ahora, todo el mundo también entendíamos el gallego, cómo no íbamos a entender. ¿Y por qué decide empezar a escribir en gallego en un momento determinado? No, empecé en gallego porque Manuel María, cuando publiqué Anfora, en 1949, me dijo, Luz, tienes que hablar galego, tienes que escribir galego. Él fue el que me metió en el gallego. Y siempre me volvía, Luz, tienes que escribir, porque mira, Galicia nos necesita a todos, y a ti también te necesita, a ti también te necesita, me decía cosas buenas. Y entonces, efectivamente, hicieron la, la, esta revista, ¿cómo se llama? Bueno, la revista esta, y fui yo la primera que escribí, hicieron la, Xistral. Ah, Xistral, vale. ¿Por qué se llama? Xistral, con Ángel Juan. Sí. Y entonces me dijeron, bueno, se va a inaugurar con un poema, con un libro tuyo, y fue O Paxar una boca. E parece, a priori, puede parecer, sin ter escrito nunca poesía, que o galego, como que se presta más para hacer poesía que o castelán. ¿Es así o no? No, pero esta, en galego, yo creo que es, el castellano tiene algo que no tiene el castellano, la verdad, que es un poco de arcaísmo, que tiene, que es muy hermoso, muy hermoso, y recuerda las cantigas, medievales, y eso es precioso, eso es una cosa que le da, hace una emoción, le da un misterio, le da algo, bueno, incomparable, incomparable. Pues sabe que en estos momentos el galego es objeto de discusión política, también es uno de los argumentos de discusión política, se discute qué papel tiene que jugar el galego dentro de la enseñanza, ¿qué opina usted de esta discusión, que permanentemente hay en torno a cómo sale el idioma? Bueno, yo creo que tienen razón los gallegos, o tienen razón, y tenemos razón, de que hay que darle mucha importancia al gallego, y hablarlo más, y ahora me tendría que estar hablando de gallego también, porque un idioma tan rico, tan sugerente, tan sugestivo, tan profundo, tan profundo, porque la lengua gallega es que es interminable, se lee, aparecen siempre frases clave, aparece un léxico que no se dice todos los días, pero que está ahí, que hay quien lo puede usar, y que hay mucha gente que sí, que lo hace. Yo he aprendido mucho de las chicas, de las muchachas de casa, tuve una que parecía una profesora de la universidad, porque distinguía la abierta de la cerrada, la abierta de la cerrada, de la cosa que yo no hago. Una fonética que... Claro, yo la veo y sí, se se ha abierta o cerrada, pero la veo aquí. E cale, cale a palabra más fermosa do gallego. A garimo. A garimo. A miña palabra, a miña palabra esencial, a garimo, a miña preciosa. Pues Luz, auténtico placer, estaré hablando contigo horas, te voy a pedir que nos hagas un regalo y que nos leas algo de este poemario, de esta elegía que le dedicas a tu nieta. No sé si quieres... Leo algo, aquí. Sí, algún poema, alguna, nada, una cosa breve para que disfrutemos. y la ninfa amarilla se pierde a casa ahora por los prados celestes o se instala en su deslumamiento en busca de la flor del amaranto y de su símbolo inmortal y el círculo de oro que representa la eterna evolución del tiempo o nos deja grabando tu recuerdo y el llanto en la tierra corteza de los árboles Natalia. Luz Pozo, muchísimas gracias de verdad por su vitalidad y por habernos acompañado este rato y por sus palabras. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Nos vamos a hacer una pausa de publicidad a la vuelta vamos a hablar de cosas que tienen que ver con la actualidad cosas algunas que hemos comentado aquí con Luz Pozo Garza en este momento de privilegio que hemos tenido la ocasión de compartir con esta poeta. Hasta ahora mismo volvemos enseguida. No hay palabras es que no hay palabras para describir esto eso puede decir otra cosa no, no. Salimos a la calle y había varios muertos tapados y accidentados y demás una sensación horrible. Ha habido un accidente y de repente cae seis muertos y dices bueno si no me toca en casa va a tocar a un vecino y lo que menos te piensas es que es el tuyo el que no va a llegar a casa. Lo duro está por llegar el día a día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!